Evitar el consumo de una unidad de energía en el destino final, nuestra bombilla, evita consumir tres unidades de energía procedentes de los recursos energéticos de partida. Los dispositivos de incremento de eficiencia energética en instalaciones de agua caliente sanitaria logran reducir el consumo de dos recursos vitales, el agua y la energía. Entre todos los sistemas de transporte, los automóviles emiten el 83% de las emisiones de gases contaminantes, incluidos CO2, óxidos de nitrógeno y ozono troposférico. Las buenas prácticas en climatización permiten reducir el consumo de energía hasta en un 25%. Si además utilizásemos sistemas y aislamientos deficientes, las reducciones alcanzarían el 85%. Los electrodomésticos en modo espera son responsables del 10% de la factura de la electricidad en un hogar y más del 20% en una oficina. Ese consumo se denomina consumo fantasma y para eliminarlo basta con apagar y desenchufar los aparatos electrónicos. El consumo energético mundial es 10 veces mayor que hace un siglo. Es necesario un cambio de modelo energético para lograr un suministro energético sostenible a largo plazo. Ese cambio comienza con cada uno de nosotros. Las nuevas tecnologías de iluminación permiten reducir el consumo de energía hasta en un 80%, duran mucho más y no desprenden calor. Los sistemas de apoyo de calentamiento de agua corriente sanitaria, como las placas solares, permiten reducir el consumo de combustibles fósiles hasta en un 80%. Si además se utilizan combustibles renovables como la biomasa, el beneficio ambiental es mucho mayor. El uso de transporte público conlleva un impacto ambiental menor que el uso de un vehículo privado, pues por cada kilómetro se emite menos de la mitad de CO2 por cada persona. Los desarrollos de las tecnologías de la información y el desarrollo de la domótica permiten gestionar el consumo energético de una forma óptima en los edificios en los que vivimos. La energía es un bien esencial que necesita nuestra sociedad para seguir avanzando, pero el uso intensivo de los recursos energéticos fósiles y el impacto ambiental que generan ponen en peligro nuestro propio futuro. Repensar el modelo energético empieza por nosotros mismos, haciendo un uso responsable de la energía.